Ahora, vayamos con el juego de Yo Nunca. Después del karaoke, siguió el Yo Nunca y resulta que salieron confesando cosas que de repente no pensaban confesar. La casa de Magaly, cuando la realidad supera a la ficción. ¿Puedes contar la historia? Sí, pero falta tu flaca. Pero puedes contar la historia. Llama a tu mujer. Oye, falta tu mujer, falta tu flaca. ¡Un momento! ¡Un momento, un momento! Oye, perdón, yo le he dicho, habla a tu flaca, pasa a tu mujer y tú te callas la boca. No. Ella es tu mujer y tu flaca... ¡Chirle! Tú te perdóname, me cagaste. Te cagué, no importa. Me interesa. Pero te quedas conmigo. No te pongas celosa. Fue de la casa, fue de la casa. Dale agua. ¿Quién? ¿Qué significa eso? No le vas a agravar. Está bien, está bien, está bien. ¡Chirle! Así es normalmente. ¡Chirle! Sí, estoy en el baño. ¿Vas a agravar? No, no. Sí, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Están todos escuchando? No. Sí, ok. Porque cuando gritaron tu pareja, tu mujer, tu novia, él dijo, ¡Chirle! El juego se llama Yo Nunca. Se colocarán diferentes preguntas, tanto para el grupo en general, como personales. Qué chévere. Mano virgen, primero. Mano virgen. No, te lo haré con la... Aquí no es con virgen. Serán virgenes del sol. Porque es la primera que va a sacar. Virgenes del sol. Yo Nunca me he encerrado con tres chicas a la vez, Alfredo Benadides. Sí, yo nunca. ¿Nunca? Nunca. O sea, es afirmativo. Claro, yo Nunca me he encerrado con tres mujeres. ¿Es afirmativo o negativo? Es afirmativo porque nunca se ha encerrado. Chupa tu trago. ¿Por qué? Porque es afirmativo. ¿Por qué me voy a preguntar esa vez? Venatito. No, o sea... No, pero ahí está mi trago. No, no, no. Ya. Ya, la pregunta es, yo Nunca he estado con dos personas al mismo tiempo. Lucía. ¿Afirmativo o negativo? La respuesta es afirmativo o negativo. Negativo. ¿Negativo? Sí, porque he estado con los novios. Muy bien, no necesitas tomar. No, necesitas tomar. Mete la pregunta de nuevo acá, por favor. Coqui, yo Nunca he tenido relaciones con un hombre. ¿Afirmativo o negativo? Negativo. ¿Negativo? ¿Se ha tenido relaciones con un hombre? O sea, ¿se ha tenido? Negativo significa afirmativo. No, afirmativo, entonces. ¿O sea, has tenido relaciones con un hombre? Vaya, pues, con fundamentos, negar esa respuesta. ¿Alguien me conoce un marido o algo? No. Y me tomo, y me tomo, y pudo. Yo me tomo miedo. Salud por eso. Salud. Salud por los mentirosos. Renato. Yo nunca he fantaseado con la colita Riff. O sea, Janina Luján. Salud por mil veces. O sea, sí. Sí he fantaseado. Claro. ¿Está diciendo la verdad? Ya, toma. Negativo. No, negativo. No toma, pero no toma. No toma, si es negativo. Para Jan Paul Estrada, o sea, yo nunca he estado con Marisol Aguirre. Marisol, disculpa, es parte de nuestro pasado, pero es negativo. O sea, entonces ya he estado con Marisol Aguirre. No estamos conversando todo. Y punto. Hace mi pareja, con mucho respeto, durante un tiempo, cuando hemos sido muy niños. Janina, yo nunca he tenido sexo cibernético. Sí lo he tenido, ya he tenido. Ya he tenido. Negativo. ¿Y ya ha tenido? O sea, ya ha tenido. La carita, pues. Ya, entonces no tienes que tomar. Yo nunca le he sacado la vuelta a Luisito. La respuesta es que ni antes ni después. No, afirmativo o negativo. Negativo. Seco, volteo. Tienes que tomar. Con Luisito, con tu madre. Con Luisito. Con Luisito, te amo. Seco, volteado. Carajo. No, la meta. Sácala, sácala. Tienes nombre. Tienes nombre. Janina, sácala. Sácala, Janina. Sácala. La pregunta es que sí. Sácala, sácala. Para Shirley. Yo nunca he tenido relaciones con un deportista. Puta madre. Clavada. Mí, clavada. Afirmativa. Chupa usted. No, perdón, 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 perdón. Negativa. Negativa. O sea, si has tenido reseco un pueblista. ¿El secuestrado o no? No, no, no. Yo nunca soy de dar la iniciativa para tener relaciones sexuales. ¿Cómo afirmativo o negativo? Negativo. Afirmativo. Afirmativo. Seca tu trabajo. Yo sé que a ella no le gusta dar la iniciativa. Claro, si no, no, no. Seca tu trabajo. Es una respuesta personal para el señor Jan Paul. Está la puta madre. A ver, el voz alta. ¿O otra mujer o el... Otra. Habla, pues. No, no, no. Yo nunca he atrasado a un amigo. Yo llevo una esposa, pero le digo con todo el corazón que nunca he atrasado a un amigo. Sí, a ver. Me toco. Sí, mi marino. Aquí estoy. A la prefectura. La pregunta es para ti. Pero no siento. Así que sírvete bien. ¿Tú nunca has hablado bien de Magali? O hermanita, aquí no tiene que tener miedo. Chicos. Amita. Amita. Acá se la te hace Magali, pero eso no significa... Yo nunca, no, no, no. Pero eso no significa que... Ah, pues ya tengo que quedar bien con Magali. No, 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 no. Acá. No, no, no. Espérate un momento. Yo te he hablado bien más de Magali. Escúchame. Un ratito. Yo nunca he hablado ni bien ni mal. Siéntate, carajo. Ni bien ni mal. ¿Por eso? Exacto. Entonces la pregunta es negativa. Este tiene nombre. Se llama Coqui. A ver, ya. Yo nunca he querido ser cantante folclórico. Comiendo. ¿Vas a comer aquí? O allá. ¿Has querido ser el cantante folclórico? Y si lo has hecho, ¿podrías? ¿Qué problema? ¿Qué es? Coqui hizo ser cantante folclórico. No me caso, no me caso. Si se mete tu mamá. No me caso, no me caso. Y antes de eso, yo me voy. No, tú sí tienes que comer. Siéntate. ¿Para quién es? Para Cindy. Pero siéntate. ¿Mi nombre? De aquí a lavarse la boca. Se perdieron una vez. Siempre. Lo están chapando. A mí no me interesa. Suponemos de ellos. Y se quedan de mierda. ¿Estás ahí? No, déjalo que coma porque está mal. No. Come allá porque tu pregunta se volvió a meter al sombrero porque no estaba. Que se vaya. La pregunta que viene es tuya. Ya, ok. Vaya. Termina. Vaya, Cindy. ¡No! No te la llegues. Tú cállate. No, ya. Shirley. Es que para qué metan al sombrero. Shirley. Ay, sí, hombre. Pero se lo van a volver a tirar. A ver. Shirley. Cierre su trago primero. Espérate. ¿Cómo van a servir el trago primero? Ya. Claro. Shirley, ya voy, ya voy. Primero trago. Vino, vino, vino. O sea, que son bien lentas, una puta madre. Vino, vino, vino. Oye, son bien lentas. Vino, vino, vino. Shirley. Yo nunca. Espera, 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 espera. Ya, ya, ya. Ahí lo menos. ¿Qué has de preguntar? Shirley. Shirley. Yo nunca. Ya, porque. Yo nunca he atrasado a una amiga. Yo nunca he atrasado a una amiga. Dando el tenerte de tu sin caso le has quitado la pareja. Jamás. Román, tu es muy negativo. Me dio forma. Por si no, va. Es afirmativo. No hay, no hay. ¿Qué? No, ya, déjame. Ahora, Coqui. Papi, está aquí. Quien se atreve. Quisimos que te pasen a una amiga. Quien se atreve. Yo nunca he atrasado a alguien de mi mismo sexo. Tapale la boca y diría aquí. Negativo, yo sí fin, yo sí he atrasado. Ah, ¿no es mi mismo sexo? Sí, sí he atrasado. Ya. Entonces, ya. ¿Estás bien? ¿Ah? ¿Estás bien? Bueno, estoy empezando a estar bien porque tengo un hambre. Trae tu plato. Gracias. Lo terminaste. A ver, Simi. Yo nunca he visto películas pornográficas. ¿No quieres agua? No. ¿Algo? Si has visto. Sí, por tu cosa. ¿Cómo no voy a ir? Me encanta. Está bien. Estoy comiendo, digo que no jodas. Ya voy. No, 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 no. Estoy comiendo y ya te voy a comer. ¿Qué pasa, carajo? Ya, carajo. Ya. A ver. A ver, a ver, ya. Pasa, carajo. ¿Qué pasó? Ya. Renato. Yo nunca he fumado marihuana. Puta, chupa, chupa, chupa. Positivo. ¿Nunca he fumado marihuana? No. Ya. No.